ahora pongo que voy a empezar ya mismo la voz funciona y no tiene mute la cámara, la cortina que no se falta, que no tiene mute esto la cortina Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Hola Garaco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver qué hacemos hoy. Vale, vale. Vale, vale, Garaco, sí me acuerdo. Yo tengo muy mala cabeza para los nombres. ¿De quién anda escondiéndote? El motero Vale, intentaré acordar Bueno, me estoy criando Como hay bonos Estoy criando los rexes Para poder matar al jefe Intentaré matarlo Como mucho La semana que viene Ya tenemos Los trofeos Que hacen falta Así que Ya mismo estamos Ah, claro Ahora lo estoy viendo en la pantalla Gracias por ese polo Jotapotero Esto estaba diciendo yo ¿Por qué? Y claro, está ahí Porque ha salido antes No estaba mirando Y no tenía los cascos puestos Entonces no me he enterado Ahora lo pillo Ahora lo pillo Por la que tengo aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! Mira, de tres colores diferentes Hay como Las cuatro Las cuatro colas El movimiento de todas Es igual ¡Hostia! Son cuatro, cuatro Son cuatro colas Voy a por las sillas Que las tengo hechas Bueno, si me deja Ahora mismo estamos En un lag profundo Pues me ha ahorrado Cuatro días Han salido en cuatro O sea, en cuatro días En vez de en ocho Mira, mira, mira Van a aplastar A los pobres Que están debajo Bueno, a ver si Ya te digo No me deja ni Ni de empezar a montarme A ver si ahora Ahora sí Vale, perfecto Madre mía Menudo Un bicharraco Que tengo yo ahí Esperándome Aquí está Que yo la he hecho Esta mañana Porque sabía Que se iban a A hacer Así que Vamos a empezar A guardarlo Mira, mira, mira Mira, mira Se han movido Ya no están iguales Ahora está acá Uno para un lado Por lo bien que estaban Veo Ya no Mira Mira Ya no Mira 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 Y habrá sobrado hasta comida Bien, lo estoy guardando sin Sin ponerle la silla Que torpe Son de colores diferentes Son de colores diferentes O más masaurio yo creo que ya no hay que comer más Ya, sacarle huevos nada más Para poder coger Para poder tamear Al basilico Hola Ari ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estoy Tengo un montón de cosas que hacer Quería hacer también Crio bolas Porque ya no me cabe Yo casi creo neveras Crio bolas Ayer estuvimos haciendo un puente Pero no No me termina de De gustar Y lo tenemos que Modificar entero Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Para poder ir andando hasta allí Lo veis A coger huevos Ayer cogimos un montón de huevos Vean Que haya animales abajo No nos pueden coger Pringaos Ay mira que yo quiero uno de aquellos Nivel 114 Lo quiero de nivel 180 Ari que ¿Qué has comido tío? Porque yo voy a explotar Pero así tal cual Vean si podemos venir andando Y tengo Tengo ascenso Pero uso a este Un salpado de ascenso Pues tenemos muchas cositas El lodo Lodo nutro Me ha conseguido Ha hecho las cuatro cuevas Y ha conseguido Los objetos que hay Para poder entrar A matar al boss Vale Ya solo nos falta Tener los Los 19 Rex Que a lo largo de la semana Los tendremos Tarde de chuche Y peli Me vi la jungla De cristal 3 Capitana Marvel Con June Long Si la hemos visto Y Patibri Larson Que es la brota La hemos visto La hemos visto Bueno realmente Es que la hemos visto Toda Nosotros vimos ayer El escuadrón suicida Ayer no El sábado El sábado la vimos Aún no has comido Madre mía Pues si tú supieras Lo que yo comí Me he comido Tres cachos pizzas Y un kilo de tarta Pero no Uno Un kilo de tarta Vale De la tarta que hizo Virginia ayer Que tiene que pesar Seis kilos por lo menos Pues me he comido Hoy un kilo Así que estoy Que lo mismo Vuelvo en directo Exploto Vamos Si me pinchan Con un alfiler Seguro que exploto Garantizado Vale Bueno ya os he enseñado El puente Cuando llega aquí arriba No me acordaba Que estaba haciendo Pero le voy a cerrar la puerta Vaya que se cuele No un bicho Que se cuele este por ahí Se vaya De parranda Que va tío Yo lo consumo todo Pues Unas caquitas Muy pequeñas Bueno Vamos a hacerle la impronta A esta gente Toma Mira Ya he echado una A ver si la vemos Mira Ahí está Mira Ahí está No Que he hecho Va A ver Vamos por parte Tu pa dentro Ve Le he activado Lo de Le he activado Lo de darles De comer De Fuera Ahí está Los voy a coger Los cuatro Porque Jacintico Pues Me imagino Que todavía Estará comiendo Varix A ver si entra Pues hoy tenemos Muchas cosas que hacer Quiero ir a coger Un monito Que no sé Como se llama No sé si lo sabrá Alguien De los que haya por ahí El monito ese Con alas Que no me acuerdo Del nombre Y Estamos Entre coger eso O coger otro Bacilosaurio O el monito Y de camino Mirar si encontramos Nutria Aunque ya he cogido Un montón de perlas Blancas Resulta que siempre He estado Al lado de las Perlas blancas Vale La base que tengo En el En el Esto En el Desierto Está justo Al lado Donde están Las perlas Vale Y se comen Con un látigo Entonces he cogido Un montón Hola Que tal Es oficial De Xbox Y PC Arboleda Es un Crossplay Vale Mira Te lo pongo En el pause Para que lo veas Crossplay Oficial Los Island 1823 Llevamos aquí Pues desde El tercer día Que abrió el servidor O el segundo día Y ya vamos A matar El jefe Esta semana No es seguro Pero la que viene Como mucho Seguro Porque estoy creando Los últimos Rexes Y Y antes de irme Le quiero sacar huevos A todos Para tener ahí De repuesto Por si acaso Usted sabe Que puede pasar Cualquier accidente Y pierdes Todos los animales Vaya Así que si Yo juego Desde la Xbox Desde la serie X Esto ya Estos Estos Rexes Ya están Preparados Para matar Al Jefe Ya llegan A 31.000 De vida Y Cerca de los 600 De daño Rápido O sea Sin Sin Mucho Trabajo Este ha salido Sibarita Pues nada Pokémon Hazte con todos Hola Tiene un lagazo Hola Estoy aquí Estoy un lagazo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estoy entrando yo Y seguramente Hola No No quiere No quiere No quiere Jacintico Venga Mira Mira Que te aproveche Arix Saludos De parte De Arix Hola Arix Ahí Ahí tiene Saludos No sé Si me oye No sabe ¿Escucháis a Virginia O no? Debería Es que ahora No me da la opción De ponerlo O quitarlo Entonces No sé Si se oye O no He cogido Vale Te aproveche Arix Si si Se te oye Bien Dice Ya está Acintico Ahí Ya estoy Escuchando Yo de Pegatiro Nada más Que llega Para que le dan Las balas Aquí está El estolier No Hombre De algo Sarchichón Ya vamos A atrapa Monos Es broma Hombre Vamos A atrapa Monos Y si Encontramos Alguna Nutria También Pero le voy A hacer La impronta Aquí Primero A esta Gentuz Ahora Como es Por dos También Haremos Los Monos Antes Pero Aparte Se Coge Mucho Más Mucho Más Hierro Mucha Más Carne Jacintico Me Cago La Sarchicha De Fraffur Se Me Ha Ha Se Ha 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 Pegado Un Tiro A Mi Animalito De La Desgracia Malo Vamos Ya Voy a Por Agua Y Todas Esas Cosas Muy Bien Si Si Ve Cogiendo Me Coger Coger De Todo Y Aparte También Coger Un taco De Cien De De Kitina Vale Llevalo En el Inventario Que Cual Es La Misión La Misión Va Por Los Monos Voladores Los Monos Chicos Si ¿Quién Quien Metido Manos En La Nevera Prohibida Ah ¿Qué Nevera Donde Hay Una Nevera Prohibida Que Yo No Me He Enterado Hay Una Nevera Prohibida Y Ahora Tiene Dos Carpetas Que Pone Pepin Ah Vale Claro Lo he Puesto Porque Ahí Tengo Yo Pa Ti Pa Mí Es Que Hasta Que No Haga Más En La Que Pone Jacinti Con La Tuya Y La Que Pone Pepin Es La Mía Que Está Vacía Te La Quita O ¿Qué Es La Osa Reclamación Tienes Que Ir Al Agua Y Es Es Cribir Hazte Con Todo Vi Tú Puedes Afuera Y Pone Hace Cogerle La Que Estamos No En La Gaso Interminable Cogerle La Que El Aceite A Los Dos Pescados Y Ponerlo A Y Meterle Leña Para Que Se Vaya Haciendo La Gasolina Venga Vamos Hacerle La Impronta Este A Ver Si Nos Da Tiempo A Coger Algún Monito De Los De Al De Los Pequeñitos Que Se Llaman Yo En Que Hay Que Fabricar Unas Pocas De Silla Y Unos Pocos De Letreros No Carteles Letreros No le hagas Letreros A Cintico Que Me Llena Esto De Letrero Tienen Que Ser Letreros Pequeñitos Si Yo Hacerlo Pues Hazlo Haz Por Lo Menos Cuatro Es Nos Hace Falta Para Hacerle La Trampa Y Llevan La Llevan La Escopeta Con Los No te pongas tan cerca Agua, comida, que más Vaya Amarilla Y Que Haga Lo De Los Pesca Si Llevate Llevate Cien De Leña Coge Lo De De La Caja Cien De Que De Leña Para Poder Ascender El Fuego Y Ya De Camino Se Hace Carbón Para Hacentico Para Hace Balas No Habéis Hecho Carbón Este Cien De Semana No Es Que Hemos Hecho Sal Fuere Mira Hemos Hecho Mucho Un Puente Hacia La Otra Nave Hecho Otras Cosas Y Yo He Criado Como 500 Muñecos De Estos Tengo Unos Pocos De Huevos Metidos Para Sacarlos Tengo Tengo Los Huevos Metidos En La Huevera Para A Mi No Me Saquen Los Huevos Lo Siento Señores Que La Verdad He Estado Sacando Los Huevos Todos Fin De Semana Bueno Pues Ya Está Pues No A Calentito Está A 100 Gral Escuchar Pokémon Por Ahí Ya Han Salido Los Magmasaurios Ya Tenemos Magmasaurios En El Desierto Vale Que Esta Mañana Me Lleva Uno Para Allá Para Que Se Terminara De Criar Que Mierda Gasolina Va Hace Aquí Con Cuarenta De Aceite Bueno Pues Cuarenta Pues Se Va Haciendo Y Cuarenta Que He 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 40 40 40 40 40 40 40 40 Al Final Es Mucha Gasolina Vale Vale Yo Tengo Ya Casi La Impronta Hecha Voy A Una vez que comen las nutrias A pescar el salmón Las nutrias habrá que coger el pescado allí in situ Si porque si no se va a poner más Pero voy a ver si quieren cocinar No, lo tienes que llevar el pescado colgado de la mano y ponérselo delante Se encuentra bien Si Si La nutria no te pone el pescado en la mano o pescado cocinado ni pescado... No, tienes que llevar el pescado arrastrado y se lo da Lo tienes que matar allí mismo y lo tienes que matar allí mismo y el pescado Vale, que no es... No No es como los otros Vale, impronta hecha No sé si llevarme... Me voy a llevar la escopeta O lo que pueda pasar No sé si No sé si ¿Ese es Pebi? Si Si Hola si Es chulo no? Si Es tu sofá Es tu sofá ¿No? Es tu sofá chulo no? Pues por lo dicho lo tienen que fabricar, nos han dicho a mes y medio Y vos va a tardar más que un coche Mira, mira como se recarga Ah, no, pero hay que llevarse de estas vacías Hay que coger quitina, que no se nos olvide de llevar quitina Voy a cogerla ya Cogela tú Bueno, hay que coger todos por si acaso, para que cada uno tame uno ¿Pero para qué necesitas quitina? Es que el bicho ese come quitina El monillo El monillo come quitina Vale ¿Y se tamea como el mono normal o hay alguno...? Bueno, en teoría se le ponen, se le hace una trampa Alguien se puede fabricar también tiendas de campaña Que he visto que lo mismo se le puede poner en la tienda de campaña Es que cuando le da de comer la primera vez se va Entonces para no tener que correr detrás de él Una tienda de campaña Se le puede hacer una trampa con la tienda de campaña Lo hago yo Yo voy a llevar un hacha ¿Y tú estás seguro que le pones la tienda encima y te deja? Sí Bueno, eso es lo que he visto Curioso Fibra, madera, paja, piel y seda Tienes que hacer por lo menos 3 tiendas de campaña Tres tiendas de campaña Tres tiendas de campaña Caja , que me voy a tener que levantar porque bebé agua allora A ver... la silla ¿como se fabricaba en la silla...letrero Letrero de madera o sea, yo voy a coger Paja. Como no me fío de hace un pico. Uy, lo que ha dicho. Vamos a fabricar la silla, aquí está. Tres cientos de campaña. Catorce, treinta, dieciocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Cuatro. Vale, madera. A ver si me equivoco. Total, después las ponemos donde sea. No está de mal. ¿Has hecho los carteles? No, estaba contestando un hueso. Vale. Muy bien, ahora voy a coger... Está claro que... Aquí falta una losa. ¿Dónde falta una losa? Ah, porque no se podía poner. ¿Y ahora has dado cuenta? Pues muy mal. Hola. ¿Has visto el puente que hemos hecho? No. Puentes hasta el infinito y más allá. Vámonos ya. Al río Guay. Hasta la casa de abajo, para que no haya caído en pájaro. Al criadero de huevos. No, no. No, no. No, no. Pero si llevo yo mi pato de cinco segundos. Ya, pero... ¿Qué es la cosa? Como se coge muchas piedras y digo, voy a hacer un puente. Lo que pasa es que no ha salido como yo quería. Ha hecho una... Ha hecho una chapucilla. Una chapucilla. Mira, mira, mira. He llegado a esta mañana con el bicho este al desierto en un momento, tío. Vámonos ya. Virginia ya tiene el suyo. Solo hace falta que aprenda a manejarlo. Espera, que voy a coger... ¿Su qué? ¿Su pato? Sí, tiene su pato ya. Vale, pues venga, nos vamos los búhos. También hay que hacer ya una base marina, eh. Pero eso tenéis que desbloquearlo vosotros y hacerlo. Porque a mí no me quedan muchos puntos. Veo toda la pegotonera de resa que tenemos allí. ¿Para qué solo los techs? Son los que nos valen para el boss. Entonces no tenemos bastante. Vale, lleváis comida, lleváis agua... Uy, a alguien se le ha caído un huevo aquí. A Jacintico se le ha caído. Chul, es que llevaba la... Si, por... No, yo estoy en la casa, que a Jacintico se le ha caído un huevo. Dejame pasar. Gracias. Voy a coger flechas. De las dormideras. Y de estos narcóticos también. Ay, para mí. Tú llevas, llevas los dardos, ¿no? Por si acaso. Deje de pegarle dardazos. Ay, la boleadora. La boleadora, perdón. No, no hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea ni idea. ¿Me has dicho a mi algo? Que digo que llevan la... Con esa ala se vuela Con la ala, sí, más o menos Lo que pasa es que me rompo la cara siempre Esto es para planear Me la regaló, me la regaló a Lodo Me regaló eso, me regaló una ametralladora de azul Y me regaló también los artefactos para matar al boss O sea que el boss lo vamos a matar Pero en una semana lo matamos Vir, ¿dónde está? Vamos, lo siento Ah, pues venga, vamos Vamos por el monito Que no sé cómo se llama Pero sabes dónde están Sí, sí, claro Se llama Pepín Vamos a por Pepín ¿Habéis cogido la quitina? Pero yo ya te he perdido Yo no sé dónde está Pues yo sigo en línea recta O sea que me he pegado al mar No, ves que uno va por el medio Otro va por arriba Vale, es que yo voy muy arriba y... Ya os veo, ya os veo ¿Por qué corre más mi búho que el vuestro? Porque yo hago lo del deslizamiento Porque tú vas haciendo el tosto por ahí Sí, voy yo Porque así se corre más Pero te pierdo de vista Ya está, ya no lo hago más Ya no hago más el tonto Tengo que sacar todos los magmasaurios que tengo Porque ahora tengo muchos Hay que hacer la plataforma esa En el mar Porque si no creo que no vamos a poder criar Los pescaditos Porque necesitan mucha agua Ah, y esos palos también se pueden tamear ¿Lo sabéis o no? ¿Lisitrón y eso? No, los citrón y eso no son los licitrón Los citrón son los chiquitillos que roban Eso después está mea Y puedes ir por el agua como si fuera una barca A tope Ahora hay eso O sea, se supone que toda esta zona Tiene que haber bichos de eso Vale Pero vamos a ir al sitio Donde yo he visto Por lo menos que se pueden coger mejor Ahora estamos en un lagazo Ahí está, a ver Nube Un kilómetro para atrás Ya decía yo Es que Si miráis ¿Te he visto chocarte contra la pared? Tenéis que mirar siempre a la derecha En el rayito ese Va parpadeando Cuando deja de parpadear Es un lagazo Nos paramos mejor Porque si no podemos Cagarla Cuando me doy cuenta me paro Porque esta vez no me he dado cuenta Y aquí han tenido que coger Un gigantosaurio Que está en la rampa Un gigantosaurio Y aquí ha dicho Un gigantosaurio En el rayito de la pared En el rayito de la pared En el rayito de la pared Rastor alfa a la izquierda A ver, que voy a mirar el mapa Vale, si, vamos a cruzar en línea recta Mira, si volamos bajo, pero no muy bajo Vaya que nos ataque un, ya sabéis, un cocodrilo de esos ¿Por aquí es donde están las nutrias? Claro, por eso estoy volando bajo, porque si hay nutrias Hay nutrias, caracoles Uy, unos hechos en la casa, ¿eh? Ah, y hay un pájaro de lo que neces... Ah, no, ese es el otro No, no, si es, espérate Voy a mirar Y setas Setas, también hay setas Joder, espérate, que se me ha perdido de la vista Guau, que cascada Ahí, ahí está, ahí está Aquí hay, aquí hay Aquí hay unos pocos O sea que tendríamos que despejar la zona Porque no podemos estar con los bichos cerca Si no, no se acercan O sea que voy a despejar la zona, ¿vale? Se ha hecho la casa en la cascada Vale, ahora vuelvo Vamos a ver que no haya... Algo me está atacando Daña y cuela Vale, eso ¿Otra vez? Ah, se la... No, no, se la canto Cuidado que aquí hay bichos que... Mira, no, mira, 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 mira 200 de quitina, ¿por qué? Vale, mira, ¿veis ese especie de pajarito? Todo colgado Esos son los que tenemos que atrapar Entonces Está todo lleno de sanguijuelas, ¿eh? Aquí está para que haya piraña y todo Cuidado, cuidado, que hay tiraña, ¿eh? Es que claro, si te metes en el agua te tira Es que no me he metido en el agua Vale Eh... Sí que se ha hecho la casa chula, sí Mira, que lleva una... Alguien que me... Mi sanguijuela ¿Eso cómo se quitaba? Con fuego Una antorcha Una antorcha Una antorcha Coge una antorcha Que me come una alien Pegarme un antorchazo Ya me has quemado Eh, ¿por qué no se quita? Yo te estoy pegando, ¿eh? Otra cosa no puedo hacer Pero ¿por qué no se quita? ¿Alguien sabe cómo se quita esto? Ya no la tienes, ¿no? No, yo la tengo ahí Cuidado Espérate que me va... Que me estoy muriendo El búho, el búho Eso te estaba diciendo Digo, es que te estoy haciendo sangre Oye, ¿cómo se quitaba eso? ¿Alguien lo sabe? Por favor, investigadlo Eh, a ver A lo mejor la antorcha La tienes que coger tú Dame una antorcha Dame una antorcha Que el que la tendrá será... Ahora me la da Que mi antorcha es una varita Que el que la tendrá será el bicho Ah Digo yo Míralo Sí, ya está, ya está El que la tiene era el gigantosal Dame mi varita Toma Vale, que cuando te sale Es que la tiene el animal No tú Ponte una cama No me he traído cama Os tenéis que poner la quipina He traído tienda de campaña Tenemos tienda de campaña Vale, pongo una tienda de campaña ¿Aquí? Eh, sí Necesito... Me voy a alejar un poquito ¿Aquí seguro? Eh... Sí, sí Por si nos matan Oye, hay una tienda de campaña Venga Vamos a ver Hay que alejarse un poco de los animales Que no, es que cuando sale la cenijuela El que la tenía era el animal, tío Y yo pegándome Pegándome yo Y era el animal Bueno, está pendiente Si veis una especie de... Como de un pajarillo Que vuela muy rápido Eso es lo que tenemos que... Ponernos cerca Y ellos vienen con corazoncito Hacia nosotros ¿Y por eso? Por eso he echado la escopeta Puta madre Pero por qué Puta araña No es si grande la hormiga Y no se muere Vamos a ver La quitina La quitina hay que ponérsela En el último... En la mano, ¿no? Hombre, por fin Sí, en la mano izquierda Hombre Madre que os pareo Joder, tío Es una nutria No sé Pregúntale a la Virginia ¿Qué? Una nutria Dice Jacintico ¿Dónde? Una nutria Pues una nutria, tío Un animal chiquitito ¿Dónde la ha visto? Yo quiero una nutria Le quiero poner gafa Mira, antes he visto Dos o tres volando Mira, allá hay uno Allá hay uno Tenéis que dejar eso Mierda, tío Vente para acá, pajarito Está ahí enfrente Voy a cruzar A ver si no me come una... Aquí está el mono Vale, ¿tiene los corazoncitos? Y... Vale, pues ponle... Intentate ponerle la caseta encima ¿Y si está volando? Son montoneras Pues se tiene que parar delante tuya Claro, pero es que están los animales ¿Tú estás cerca de los animales? Sí, tengo mis búhos detrás Claro, es que tienes que estar lejos Si no se asusta Y no se acerca Dejo el búho aquí entonces Sí, voy yo para allá Deja, tienes que dejarlo quieto A ver Joder, se ha ido ¿Qué le sirvo a pasivo? Yo le sirvo para que se pare Ah, vale He dicho parar todos Ok ¿Está mal? No, no, sí, está bien Hazlo tú No, 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 está bien, está bien Digo, no, a ver si sirva a pasivo todo Y... Y cuando lo ataque no se... No, yo no sé Yo solo sé Seguir uno, parar todos Es lo único que hago Los otros ni los he mirado Ahí, ahí está Jacintico Pegando martillazos Como le de uno de estos De los chancho, ¿verdad? Sí Mierda Me he venido para acá Porque Lo había visto Me voy yo para el otro lado Que he visto uno No No es nuestro perrillo Aries Son los bichos de aquí De la selva Mira, se vio pargo el ala Antes he visto yo por aquí uno Ni se te ocurra de venir para acá Que te he metido un tiro De esto también tenemos que coger Pero necesitamos unos dulces Comen tartas nada más ¿Qué hay en la casa? Me joda que se han desaparecido Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Mira, ven aquí Bonito Que la escopeta no es para ti Claro, un lagazo También tiene tantas cosas Que es para tener alucinaciones Aries Joder, tío El bicho Si salió lejos Y allí hay algo Atacando a esta Están allí Pero no vienen Oh, es que es un tericino Que va, que va Yo no puedo ir para allá Con el Con la escopeta No veo la que me da La inmortalidad ¿Para qué? Si va a venir un meteorito Y se va a cargar el planeta No se acerca ningún puñetero mono Adiós ¿Dónde está la Titanoboa? En la cascada En la cascada está Vale, voy para allá Estaba de aventurero La Titanoboa Hay que tener mucho cuidado con ella Está en la cascada ¿En esta chica? Aquí donde estoy yo Encima de la roca Él ha subido a la roca Ahí está su maleta Vaya ¿Dónde? Es que no te veo No me ves a mí Aquí hay una cascadita pequeñita Pero que no te veo a ti ¿Tú ves mi gigantosaurio? No Entonces no está cascado Claro, es la otra La de la casa La de la casa ¿De dónde tú venías? De la casa Ah, bueno Es que allí además hay tericinos Cuidado, eh Es aquí donde están nuestros bichos Si no, está alejado Está aquí Vale, vale Voy para allá Aquí, aquí ¿Me ves a mí? Sí, también Pues él ha subido a la roca Y encima de la roca Está la Titanoboa Ahí está su maleta Ah, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Falló de aventurilla Ahora estamos en la gaza No la puedo matar Vale Titanoboa Muerta Y ahora voy a ir para el otro lado, me voy a cargar al terecino porque no me fío un pelo de que nos revienta a los tres. Y cárgate a los animales que hay en la otra cascada a ver si a ti se acercan. Oh, esa era porquitina. Las sanguijuelas como vienen a atacar. Mira tú las sanguijuelas, ¿las veis ahí o no las veis? ¿Cómo sale la sanguijuela a morderle a los bichos? La piraña también ha tomado por culo. Venga, terecino, venga. Te voy a dar poca. ¿No has cogido las cosas de Jacintico? No, pero Jacintico, ¿dónde ha renacido? No sé, por eso. ¿Puede renacer en la tienda de campaña? No lo sé. Jacintico, ¿dónde está? Voy enseguida. ¡Oh, oh, oh! Es la que he salido aquí en un momento. ¿Pongo un saco de dormir aquí? Sí, ponlo, ponlo. Si lo tienes, mira ahí hay otro. No, no lo tengo. Tendría que hacerlo. Pues a unos pocos y lo metes dentro del Rex. Ya se va a hacer de noche. Ahora cualquiera encuentra un paro de esos de noche. Es que esta zona sí, está muy bien. Después de haber nutrias, pero aquí es más complicado. No, aquí no hay una fundita de nutrias. Pongo el saco de dormir, por si te sale para poder renacer aquí, Jacintico. Acabo de ver otro pajarito. ¿Dónde meto los sacos, dices tú? ¿En un Rex? En el Rex, sí. ¿Qué otro Rex? Me ha cagado un. A ver. ¿El pájaro está ahí? Mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ven aquí, monillo! ¡Ven aquí, monito! Pero no le sale el corazón, hasta que no le sale el corazón. Mira, ahí lo tiene. ¿Qué necesita? Vente para acá y le ponen la tienda de campaña encima. Lo voy a tirar la... La boleadora. Pero si es que... A ver si te veo. Estoy justo enfrente de los... ¿Cruzas el río? A cruzarse el río. Sí, pero el río es pequeñito. ¿Me veo o no? Sí, pero me van a picar las pirañas, ¿no crees? No, pero es demasiado corto. Cuando esté al lado mío... ¿Ya? Oye, tú ya, estoy aquí. Pues venga, ponle la tienda de campaña encima. No se puede, estás tú. Construido. Mierda, pues entonces... Nada, lo haré a la... Pero quítate, ¿por qué no te quitas? Es que el mismo está obstruido por él. Es que, claro. ¿Ahora? Ahora sí. Estabas tú. Estás en medio. Vale, vale. Pues entonces me voy a meter dentro. Se va a ir de la tienda de campaña, ¿no crees? A ver si le sale el corazoncito. Hace fuego. Dice que haga fuego. Ya lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo? Pacífico dice que hagamos fuego para que lo vea. Estamos enfrente. Justo donde están los animales, enfrente. A ver, ¿dónde sale el corazon ahora? Ah, que viene volando. Pues hay un rayo blanco justo al lado nuestra. Un drop de esos. Blanco. No es fácil de seguir. ¿Eso qué es? ¿Qué tengo ahí? Ah, coño. No vale, cállate. No, que estaba agachado y me he cagado con mi chibi. Un furunculo, abiertamente. Me he cagado sin muela. Ay, que vago. Pues va a ser casi no. Ah, pero ahora me pega. ¿Pero por qué? Dale, quitina. Esto no vale. No, es que no me deja de darle quitina si no tiene el corazon. Pues entonces salte y ahora te vuelve a meter. Cuando le salga el corazon te mete. No sé, no sé. No sé, ahora cuando... ¿Pone mucho? ¿Estáis? Esto se fue corriendo, evidentemente. ¿Ves? Era por eso. O sea, que espérate un poco y si ves que no, pues lo tienes que soltar. Buah, que perseguía el bicho este por aquí no verá. ¿Eh? No, no se le va a quitar. Uy. Pero métete dentro. Está todo cabreado. Hombre, que le has puesto una tienda de campaña. Lo tienes encerrado. O sea, a ver. Yo también me cabrearía si me encerraron. La voy a quitar. Pero se va a ir. Da igual, da igual. No la quites, espérate. Da igual, deja lo que se vaya. Ahí viene otra vez. Le voy a dar el... El de este y ya está. Ven aquí, ven. Ahí, ahí, ahí. Venga. Ahora se va volando. Le voy a... Lo voy a... A seguir en el... Mira, está aquí el salchichonía. ¿Has cogido tus cosas? Ahí está. Ahora lo tengo que perseguir. Uy, que le pega. Lo tienes que perseguir si se va volando. ¿Cómo lo vas a perseguir? Sí, pero bueno, como lo estoy siguiendo con el... Lo he marcado, ¿lo ves? Ahí hay un tericino, ¿eh? ¿Dónde? Enfrente tuya. Pues coge el gigantosaurio y os lo comeis, o el rex. Pero sin contemplaciones. Mira, aquí está. 34 metros. 32 metros. 24. Ya tiene el corazoncito otra vez. Pero no te vayas. No veo al desahidro. No veo al desahidro. La de la silla. Es que claro, cuando tengas uno es más fácil. Porque puedes ir volando detrás. Pero es que mira dónde hay. Allí que hay. A ver si como hay un bicho me va a comer. Y ya no es que me va a comer. Es que como subo ahí arriba. Ahora mismo hay lag, ¿eh? Ah, vale. Siempre se tiene que hacer de noche, tío. Y ya está. ¿Ha coido tu cosa? ¿Ha coido tu cosa? ¿Ha coido tu cosa? Vale, pues lo tengo ahí a 50 metros, a ver si hay suerte, claro es que el problema es que yo no puedo subir a ciertas zonas. No, ese no es para dormir, tiene que ser así, es que dándole lo que te pide, la fruta o lo que sea que te pida y dándoselo hasta que se te haga, es igual que a los monos y... A ver, le puedes tirar la boleadora, lo duermes, le pones la silla, cuando se despierte lo vuelves a dormir y ya esperas que se despierte sin haberle tirado la boleadora. Pero claro, a ver dónde estás y a ver qué hay aquí, mira, 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 mira. Teoría no parece que haya ningún bicho raro. Ven aquí, signos Macrox. Hoy no tiene hambre. Ahora. Vale, 35%. Y ahora pasé para otro lado. Vale, necesito ahora que le pegue a mi búho con la antorcha que tiene... En la cola lo lleva. En la cola lleva el... ¿Lo veis ahí en la cola? Con la antorcha. Mira, mira la cola. Dos tiene, dos. No, ese no es el mío. Una le queda. Ahora, ya está. Gracias. De nada. Joder. Vale, pues si veis otro signo Macro que se pone a la vuestra, le dais la quitina y lo tenéis que marcar para que os salga en la pantalla. Mira, todo lleno de agua me estoy deshidratando. Encima con el lagazo no... Vale, ya está. Ahí tenemos. A ver si tiene hambre. Se verá desde aquí. Eh... El medidor de hambre... Me imagino... En teoría debería de tener hambre. Mucho. Mucha hambre debería de tener. Vamos ahí a por él. Vamos a usar los radios. Joder, que no vaya, está viendo dónde se ha ido. Y ahora cómo le doy de comer ahí arriba. Está colgado en una pared. tiraron una flecha bueno, no, como claro no, está ahí como me quiero escapar desde la pared se ha acabado de dar miralo, lo veis aquí en la cascada el agua está llena de zanguijuela vale, a ver si se va, vamos a seguir controlándolo desde el búho ya, ya parece, parece ser, parece ser que el hombre pero es que esto es todo agua ya, ya se va, ya se va o no pero eso, es que aquí hay una titanoboa, yo no puedo agachar baja aquí creo que estoy en un lagazo y que me van a comer no me ha visto bien vale, a la titanoboa me la voy a cargar yo con el búho no, 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 no me va a comer vale, no veo de nivel 145 la titanoboa como para que te pille está haciendo un jacintico 150 metros, vete más lejos, no veas Este sitio es malísimo Sí, muy muy malo, solo hay uno En una montaña, no, hay unos pocos, lo que pasa es que nada más que se ha acercado este Y ya está mareando, yo no he visto ni uno He visto uno que estaba volando y se ha ido Mira, de hecho aquí también hay otro aquí al lado Pero es que donde se va no me puedo bajar Es agua No, y encima se ven igual Bueno, a ver si suerte y baja Es la única manera, hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes Es la única manera de coger un bicho de eso Te voy a hacer de la otra que os he dicho, con la silla Me aburro que silla Poniéndole, haciéndole una trampa con silla Ahora, ahora le salen los corazones a uno que no es el que estoy tameando Pero dárselo también Hombre, también voy a dárselo también, también ¿Ves? ¿Por qué estamos aquí? Pero, ¿dónde está? O sea, como si se hubiera ido O sea, ha llegado aquí y se ha ido Como si se hubiera asustado de los dinosaurios Están aquí alrededor mío Venga, parece que viene Y se va Joder, se ha ido el pinto A ver qué bichos hay por aquí O sea, como si se hubiera asustado de los dinosaurios Está ahí a 80 metros ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Hasta aquí! ¡Vamos, voy a� Queens! así que así me va a llevar al desierto mira que están liando los bichos haciéndose al chichón hay bichos malos por ahí no, no te vayas, no te vayas pero que se ha asustado que dice me he ido demasiado encima a lo mejor no te vayas 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 mira las compis pegándole a mi hulu o con la puta cara no te vayas no te vayas eh no te vayas 내려 ahí va otro eh cruzar Ríos Acíntico, que ahí hay un Dilophosaurio, matalo con el búho, que ahí estoy tameando un mono ahí cerca también, aquí, mira, ven ¿Me voy ahí? Me ha chocado A ver si me ve Hombre, tío Venga, venga, ahí viene, ahí viene, ahí viene Pero, ¿vienes y te vas? Está para atrás, Acíntico, está por aquí Hombre, tienes que tener más hambre Aquí detrás de la roca, mira por ahí Que no me quiero acercar mucho, que me vaya a matar Ahí, ahí, míralo Eh, buena, buena Mira, parece que tiene, sí Vale, 52% A ver dónde me llevas ahora Tienes más hambre que un perro chico Pues que se va muy lejos, Pepín Tienes que ir con alguien que te vaya ayudando Porque si no se van súper lejos Yo tengo este ya por la mitad Y si se, vamos, estoy lejos Claro, yo tengo ahí cogido a dos pero un 13% Pero es que se van a 150 metros, están súper lejos Sí, yo lo voy siguiendo con el búho, aterrizo Ah, vale Cuanto que sí Miro, miro antes con la visión, con la visión esa de rayo X A ver si hay bichos malos Claro, yo mientras está cerca, sí Pero si no Es un poco complicado Ay, uy Déjame, tranquilo, anda Joder, está ahí un pinto con 200 metros más Ya me ha visto Tú cuando eso te pone a unos 30 metros Cuando estás cerca y te quedas para Y ya ellos empiezan a salir corazones Y se van volando Ya, pero que se van súper lejos Joder Vale, un terecino Como el terecino está por aquí Y hasta aquí hemos llegado El terecino me mata a mí, el búho TREECONO TREECONO no me joda que me acabo de cargar por cargarme me he cargado el bicho porque me estaba cargando una libélula y justo ha pasado en el mismo momento por el mismo sitio y me lo ha cargado un picotazo a la mierda voy a marcar yo tengo aquí dos si te vienes aquí cerca mía solo me sale uno vale pero bueno me sirve para encontrarte a 150 mil metros venga ari que duermas bien y descanse intentarlo si no nos vamos a la otra zona más que una casa jacintico lo que hay que ponerle lo de la silla y el cartel por eso te he dicho que hicieras cartel pero si, se duerme con la escopeta y no hay que andar persiguiendo los porque no lo has dicho antes porque también he visto lo de la tienda de campaña y lo mismo la han arreglado para que no se pueda hacer porque fuera sería un bus pero si, se le tira si viene otro se le tira la boleadora me he cargado al bicho ese y ya estaba más de la mitad por culpa de una libélula me he cargado bien vamos a hacer que y que me y y d Vamos a ver Voy ahí enfrente A ver si aparece otro Ah mira, ya hay uno Acintico, si viene te aviso Y te vienes con la escopeta O sea, con la Con el rifle y el dardo Y yo tengo aquí las sillas y los carteles Y probamos Vamos, primero te tiene que ver el bicho Que le salgan los cartoncitos, que venga hacia ti Ven aquí, anda Mira, este me ha visto Acintico, vente para acá sin el pájaro Te tienes que venir sin el pájaro Pero la velocidad es ya ¿Está cerca mía? Ay, me cago ¿Dónde estás? Acintico Es que esto le dio un flechazo Me lo voy a cargar Estoy enfrente de los animales Mira, lo voy a intentar Yo ya estoy perdida, te lo digo Voy detrás del mono Me lo voy a cargar seguro Vale, vale, vale Perfecto, 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 perfecto ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a salir en el pico? Para ahí no puedo ¿Por qué la grieta está en el centro? ¿No puedo? ¿Por qué va a pasar? Corre antes que se despierte Adiós ¿Adiós qué? Sanguijuelas Y yo no me las puedo quitar ¿Te dirás que venía donde estamos nosotros? Me van a matar Las mejores las coge el bicho tuyo, yo creo ¿Cómo? El bicho No a ti, se las coge tu bicho No, no, yo la llevo yo A ver si me sale Porque ¿A dónde está mi pájaro? Heiwi está aquí al lado tuyo Lo veo yo volando Vale Está como peleándose Claro, con la sanguijuela Vamos, eh, Jacintico Ahora cuando este se despierte Si yo te lo digo Necesito que lo cure con el búho ¿Dónde estás? Vale, está ahí allí Voy yo por el búho Bueno, no Déjalo, déjalo, déjalo A ver que se despierte Tiene una sanguijuela Tiene que pegarte con una torcha A ver si funciona la trampa Dame tú, Pepín Gracias Yo es que no estoy ahí Yo estoy aquí Acabo de dormir a este Y lo tengo aquí En la trampa que yo he visto Ah, que no, que era esa chichonia Creía que Creía que eras tú No le he leído el nombre Me muero de hambre Acintico, ¿dónde está? ¿Y tu pájaro? ¿Lo ves? Estas sanguijuelas Y hay un montón Si pone los rayos X Verá todos los que hay Acintico, que vas cargado Bueno, a ver si esta vez funciona Ahí Pulsa y Ahí, mantener Bueno Si funciona Así es como hay que hacerlo Acintico, cuando vea uno volando Te tienes que quedar quieto Y él viene hacia ti Le tiras una boleadora Y con el dardo Cae O le disparas dardo directamente Y hay que ponerle la silla así Primero la cola Después la cabeza Después el letrero En el medio Y la otra silla Que alguien me pegue Por favor Tira la antorcha Dale, dale Ya está, ya está, ya está Ya está, que la mata No se quita Tienes que Bueno Está roto los pantalones No, quédate delante Uy, desterrar Mira, ahí tenéis un cinema Que lo teníais un pájaro Al lado vuestra ¿Cómo? Que teníais un pájaro Que me quitéis la sanguijuela Que me está chupando la sangre Por Dios Pero si no se te ve ninguna La tengo yo Dale, dale otra vez Montaron el buco Para ir a morir Pero vamos a ver Es que tengo Una sanguijuela Es que la tiene el búho Que le pegues al búho Que es el búho el que la tiene Y te sale a ti Hazme caso Pégale al búho Pone I Mantener Para quitar la sanguijuela Ah, pues entonces Dale a la I Mantén ¿Qué cojones? Es que no Yo no sé cómo se te quita del cuerpo Yo sé que A mí me ha salido antes Dos sanguijuelas Y las tenía el búho Vale Vale, mira Otra vez si puedo atrapar Si se despierta Quédate ahí vigilando a ese ¿Qué hay que hacer con ese? Ese pues darle ahora Cuando le salgan los corazoncitos Vale, eso ahora A Cintico le da Pero ahí se va a ir volando No En teoría no se debe de ir ¿Qué pone? ¿Qué has puesto? Qué miedo Pájaro raro Es un monopájaro Vale Ok Hombre, había uno por aquí Está revoloteando Hay uno a 387 metros Voy a ver si consigo Ahora venga Si no me matan Mira, está allí Pero tiene que verme Está despertado ¿Y tiene corazones? Lo que tiene es que se va Hostia puta Que se va, claro Pues la han arreglado Me extraña mucho Que eso funcione Vamos La han arreglado O espérate Que estamos en un lagazo Sí, sí, estamos en un lagazo En teoría es que no se puede salir Vaya Sí, sí, como el caballo ¿Se ha salido? Aquí ya no está Hostia Pues entonces Le van a dar por culo a los cine macro Porque yo paso de ir detrás corriendo otra vez una hora Pues aquí tardan un montón Vamos los Bartol y nos vamos Yo tengo uno señalado Y ya ni lo veo si quieres Imagínate No, no, pasando Se ha ido a Pekín Es que ¿Por qué se van tan lejos? Y ni una nutria ¿Has visto alguna nutria? No Sí, ahora vienes aquí al lado mía Antes vete que te den Yo no voy a estar Colombre Que nombre Que paso Que no como Vámonos Mantener para quitar sanguijuela A ver A ver Sangre de sanguijuela Vamos llevando todo lo que nos sirva Vamos llevando todo lo que nos sirva Y lo que no se tira No vale No vale Aventurilla fracasada Sí, la aventura F Sí, la aventura F Mantener para quitar sanguijuela Aventurilla fracasada Aventurilla fracasada Aventurilla fracasada Porque nos vamos a ir Aventura F Aventura F como se suele decir pues nada, de vuelta aquí hay muchos pero son una mierda de coer nada un bicho tachado en la lista ¿no hubiéramos ya coger monos de los otros? mi padre no va mi padre no puede nunca hubiéramos cogido monitos de los otros hubiera sido mejor ¿me has seguido o no? no valiente zorullo no mierda, zorullo eso hubiera habido coger perla hubiera cogido la otra el otro pescado pues la trampa de la silla es la que he visto yo esta mañana antes de venir y el de la tienda de campaña el de la tienda de campaña no funciona y el de la silla menos y el de la silla se ha ido volando claro la gente se lo inventa y tu te lo crees no, no el de la silla es un server oficial lo que pasa es que cuando el hizo el video decía que lo mismo lo corregía entonces lo que han hecho seguramente ahora ha sido eso corregirlo hola Lodo vamos camino de la casa ¿tú estás metido? ¿tú estás metido? así que ha dicho antes que en sueño ya me imagino que allí es tempranito que entra una torta pero vamos a ver pero ¿por qué lo tengo abierto? te va a salir una torta por el micro te va a salir una mano te estamos escuchando bostezas ahí nos ve a ti te va a salir una mano por el casco y te va a meter un guantazo que te va a despertar a Tintico le tienes que dar una escopeta que vaya dando tiro si no es que se te duerme pero si ya lleva él una escopeta lleva una ametralladora ya pero si me ha estado todo el rato volando ¿y qué quiere que yo le haga? ¿tú querías un monito de eso con Ale? yo también y él también cuando lo hubiera tenido y veía o sea que es que con el bicho ese se puede tamear desde el aire sin necesitar de ningún bicho un giga nivel 25 vaya mierda porque bien es de más malo que el nuestro este es lo que haces para ti díselo si una hembra vamos subiendo los niveles no, no que va, que va nivel 25 ni se me ocurre ni me molesta ¿quién quiere matar a un raptor alfa a tiros? a tiros y voy a hacer obra venga, sí yo voy a si entra lodo le voy a dar que le he dicho que le tenía que dar una cría de Rex para que él le haga la impronta para que si vamos a ser los jefes que vaya que lleve su impronta que es más fuerte y a Jacintico también debería de sacar uno pero claro después si no le hace la impronta tampoco vale para mucho pero bueno el Jacintico lo sacamos mañana además si se lo come el jefe tampoco pasa nada así lo entretenemos de alguna manera vale yo me he traído sangre de sanguijuela eso es para pescar porque se caduca te la guardo en tu nevera se caduca sí hay que pescar si no se pierde venga pues yo te la voy a poner aquí tú ya la gastas como tú quieras aquí la tienes en tu este ¿en tu este qué es? en tu nevera de madera es el único sitio donde se puede guardar Jacintico ¿tú te has fijado en las pintas que te he puesto en tu maniquí? ¿la has mirado? que huila a ver que no soy yo la camisa es igual pero claro pero ¿por qué? mira que que campanillo es más gracioso a ver escuchadme necesito que subáis a donde están las críoneveras ¿yo? los dos a ver sentaros ahí si los cojones para que me ponga una bomba que no hombre que voy a vamos a hacer las tásticas ya es que no se ha aplicado venga 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 siéntate pero ¿dónde va con esto? a soltarte un mojón que me voy pero vamos a ver vamos a ver Jacintico esto no esto no es serio vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar ahí tenemos tenemos el mapa lo ideal sería tirar una bomba atómica en medio y matarlo a todo mantepas más opciones las indicaciones de moler espérate estás sentado si te pego un escopetazo ¿te duele? rebotas un escopetazo rebotas no tienes huevo no huevo tengo un montón lo que pasa es que los tengo aquí metidos en la nevera hay que hacer pienso con ellos vale pues ¿qué tal si nos vamos de casa? yo voy a pescar para gastar la sangre gentico ¿qué? ¿cómo me vuelvas a tirar otro dardo? ¿qué dardo? ¿te duermes? eres un murciano muerto ahí que tengo que pescar que se pudre la sangre y me han roto los pantalones antes y como no cuesta trabajo de romper y te veo dentro de y ahora te voy a llamar por radio ¿qué ha hecho? que me he equivocado de arma de vuelta tienes poca que me he equivocado de arma me voy a pescar hay que nací en la casa de otro a ver necesitamos carne a sentir que nosotros aquí jugamos eso es la idea nosotros aquí jugando y los bebés muriéndose de hambre le he soltado la escopeta que ya no la quiero para mira aquí tenemos los artefactos que nos ha conseguido Lodo y ya solo nos falta terminar de de criar los dinosaurios los rexes ¿has cogido tus cosas ya? si la cogido en los hornos del laguito hay carbón ¿es acinto? pues si quieren pero si lleva el inventario lleva el inventario con 300.000 balas ya pero como va necesitando ya me lo has dicho Lodo entra que cojamos el rex para que lo críe ¿tú quieres tu reto pedazo? coja cintico pues claro coja una crío bola la escopeta yo creo que ya la puedes hacer nivel tienes que tener ¿quién? el lodo el lodo el lodo está ahí hablándome y le estoy contestando vamos a ver vale ya lo he soltado todo ahora vamos a sacar el rex y nos vamos a cazar ¿vale? porque hay que coger y ponérselo a otro a otro a otro maewing ¿vale? porque tenemos aquí tres maewing llenos y tenemos dos maewing vacíos y uno con verduras ah no tres maewing vacíos tenemos o sea que hay que coger carne ¿has cogido tus cosas? ¿otra vez? es que van cuero vístete jacintico ¿van cuero? entonces por eso le pregunto este está vacío este está lleno es que no veas como se pudre la carne sin cocina es que este tiene un montón de carne ¿vale? este también son seis mil nueve mil cachotes de carne ¿vale? pues vámonos de cacería yo en diez minutos me atengo de ahí ve allá a la mequinita saca el rex sube aquí y que te lo de a la huevera llevas dos criobolas vale pues entonces vamos a sacar dos y los guardas y los guardas en tu nevera ¿vale? y ya los cojo yo de ahí ¡oh! que le ha salido morado este es mío este es mío este no ya lo cogí yo lo que está haciendo chanchullo pero si era para él ¿qué dices? ¿tú lo has visto? ¿tú lo has visto? que morado este es mío no, no puedes coger es mío es mío ya lo he cogido yo es mío te doy otro espérate lo mismo hay otro morado es que no sé por qué ha salido morado a ver no es el único bueno opa mi hombre un no morado que sale me estoy echando de curra ahora para que no, no el más bonito ahí tiene hay que hacer los colores hay que hacer los colores claro que después ya lo sacamos morado bueno coge uno después ya lo echamos ya lo echamos con el mío después sale morado otra vez que no hay que son todos iguales ya si lo que necesitamos que sea potente este es un macho o sea que con este vamos a sacar todos los morados que tú quieras porque va a pillar toda la hembra ¿has visto que guapo? anda que no ha andado yo ahí rápido para que Jacintico no me lo quitaras tengo uno morado espérate que te doy otro Lodo vente para acá ahí ca ahí tiene otro ¿para qué quieres eso? para que tengas dos es que después después vamos a matar jefe y agradecerás que tú que tengas un rex criado por ti vale listo ya solo hace falta sacar bueno Virginia debería de sacar otro también porque el de ella como la ha estropeado la estadística o no llega a 30.000 de vida ya vi si ah pues todo está perfecto vale pues hay que sacar uno más para tener cuatro para meterlo en un hostia tío no me lo esperaba yo eso ni yo si te lo llegaste a esperar lo hubiera cogido jeje a ver ahora no tengo no tengo no tengo bola a ver te ríes no tengo no tengo no tengo no tengo bueno espérate lo vamos a meter directamente en el bicho yo lo que haré es que cuando tengan chupete lo guardaré para que cuando entres tú le hagan la impronta porque tarden más días no hay lo que haré es que no hay que no hay que no hay que no hay vamos a coger esta le vamos a meter carne y ahora ya la lleno yo este es que más tenía o la esta y ese es ahí paciente bájate bájate las dos crías un 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 lagazo ahora vale tírala delante del del maewing mira que bonito tú es que no lo has visto anóvil no mira míralo qué bonito tiene mutación imagino sí bebé feo otro feo hostia tío este le voy a poner bonito cambia de nombre super bonito ahí está está chulísimo pues ya mismo tenemos un montón de morados porque ahora le echo toda la hembra al morado y este es de hijo de queso y de hermes ah entonces no es tan mala la mía porque si es hijo de la mía no hombre el queso es bueno si las estadísticas con las que nació son buenas y el tuyo tenía la cabeza amarilla y ha mutado en en morado fíjate pero no tiene la cabeza amarilla como es macho después le echaremos a queso y a ver si nace con la cabeza nace morado con la cabeza amarilla las estadísticas son iguales que la que la de los otros pero está muy chulo diferente tenemos que ir tenemos que ir también al al volcán a coger los reces estos que son dorados mira la madre la madre igual que esta y ha salido morado ha salido con mutación ya tiene que tener unas pocas cuatro mutaciones pero vamos cuatro mutaciones tienen que andar todo este tiene dos bueno poquito poquito ese no me lo llevo a la pelea para que no muera el evento cuando empieza el evento en teoría al día 11 vale me voy de cacería que si no se me van a morir de hambre ya solta la bola la escopeta que no la quiero para necesito carne que llevaba yo Ah, otra golfe. Ah, por comida. Ya me has pegado a Jacinti con los botes, es una humildad. Claro, es que esas cosas no se hacen. Menos más que nos han criticado en el micro abierto. Si, eso hubiese estado guay. No, te hubieras enterado rápido que estabas con el micro abierto. Me hubiéramos chillado. Es que me voy escurriendo para abajo y cada vez se me ve menos la cabeza. Mira, estamos en un lagazo porque hay un pez volando. Mirad la vida que tiene este. No, este no, eh. Este era el otro. 35.000 de vida, eh. 35.000 de vida, eh. Ya tengo ganas de que crezca el morado. Pero tengo que coger comida porque si no, no va a crecer. Se va a morir de hambre. Se va a morir. Vale. Me llevo los cuatro y caso más carne, más rápido. No, 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 no. Vale. Pues no va, no va y aquí arriba, hay que baja. Jacintico se ha ido. Adiós, Jacintico. Bueno, familia. Venga, tío. Tengo mis botas al otro lado. Que descanse bien. Adiós. Adiós. Vale. Venga, comelo al cordero primero. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué había? Ah, míralo. Aquí está. Esto es carne buena. ¿De Guayu? Más o menos. Qué chulo el morado. Le ha llegado a ver. Estaba habitado. Lo has cogido rápido. Bueno, rápido, pero rápido, rápido. Porque además él no le va a hacer la impronta. Y vamos a perder ahí un montón de vida. Y de baño. Aparte que... Que sí que es mío. Aquí no hay... Ay, es que se ha dicho que era para mí. Mentira. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dije? Digo. Jacintico. Por si me estás viendo. Perdona por quitártelo, pero no me arrepiento. el mundo le va a ir. Bueno. ます. Me pega Yo no estoy botezando porque me estoy aguantando Encima me pongo a pescar que estoy lento Que pescada, o eres narcotraficante o es aburrido ¿Los estás pescando con la sangre? Claro, es que la sangre se caduca ¿Y te dan más cosas que con lo otro? Igual, igual, igual No merece la pena La sangre porque A ver, sangre te dan más Pero también tienes que Gastarla porque si no La pierdes De esta manera te dura dos días el paquete ¿Dos días o dos horas? Ponía dos horas No, pero dos horas cada Cada Ah vale, entonces las guardas Es que hay aquí cien Claro, las cien pues a dos horas Son doscientas horas Joder Para que se gasten todas, vale Vale, vale Vamos a visitar vecinas Esta es la casa de lodo Está más chula que nada Bueno, hay mucho Brontosaurus Esta mañana llama Esta mañana llama Uno, dos, tres Me falta... Me falta otro Allí está, allí está, allí está Tú, ven aquí Todavía no se han cargado a ese, tío Ahora sí, venga, vamos 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 a traerlo hacia acá Para que se Desatranquen Se casa más así Lo que pasa que, bueno, pues Algunas veces Se atranquen un poquillo Son torpes Allí no encontramos Un ovorastor por aquí Pero nada, todos los días no son fiestas El evento será el de los huevos de Dodicuro, eh Eso será Pascua, los huevos de Pascua Eso será después No, los huevos de Pascua En el día de enamorada eran huevos también de Dodicuro Sí Pero que no, que los huevos eran los huevos de Pascua Puede ser que sea también el océano, no recuerdo Mejor, porque como sea como fue lo del Papá Noel ha sido horrible, lo bien en día, vale Bueno, lo que encontré yo de puta casualidad Pues ya ves tú Como para tener que cargarte a Al bicho de ese gigante Muérete Ah, acabado un lagazo Bueno Digo, la próxima tanda Cuando se crezca Toda la hembra, pues alguno tiene que salir morado Uh-huh Bueno, alguno saldrá mucho, me imagino A ver Bueno, ya por lo menos ha compensado la mierda de... Del mono alado Eso Hay que crearse un personaje nuevo Soy nuevo, alguien me regala Y seguro que alguien te regala ¿Vale? Tienes que venir a recorrer Los que no tengo para un animal que vuele Me podéis regalar también un dragón Te regalan dos dragones Cuatro monos No me digas Como colega que me pidió ayuda Y tenia dragón... Tenia de to Y pidiendo ayuda para matar un... Un recanto A mi no ve la putada que se mete dentro de la base, pues bueno ya sabemos todo lo que es, que se meta un res alfa en tu base. Uhhh mira lo que hay ahí. Vamos a matarlo. Un rastro asqueroso. Allí hay otro. Es que se va corriendo, son unos cerdos. Ahí hay otro. Vira, vira, vira. Voy a matar de rebote. Me tengo que forzar. Mirar a donde está. Dole. Santo el chico. Ahora hombre. Venga, matarlo. Uh, esto es un alfa, seguro. Míralo, me bala, me bala, me bala. Mira al alfa, al alfa, al alfa. Corre, 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 corre. Para arriba. Que me pilla el microgastro y estoy muerto. Con la visión nocturna no se distingue si es un alfa o es uno normal. Ya. No ve a nivel 140. Como para... Para que te hubiera pillado por aquí andando de paseo. Eso, que le estoy apuntando bien. A ver si lo puedo ver. Ay. Tomad por saco, hombre. Matadlo. Muy agresivo. ¡Míralo! Ya me ha dado. Si es que... Es que... Es que... Es que... Vamos, tiene tarea, eh. Mira que estaba allá arriba. Mira que estaba arriba. ¿Alguien lo parió? Mira que estaba arriba. ¿Alguien lo parió? Un huevo. ¿De quién es? Eh... De un galimino. No creo que venga el galimino a matarme. Venga. Venga. Por comida. Mira cuánta comida hay aquí. Para la comida. Tema. Agredir. Te. Venga. Tema. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Hay que matarlo! ¡Suscríbete! 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 No sirve para apoderar a este gato. 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 No sirve para apoderar. No sirve para apoderar a este gato. 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 Ahí no sirve para apoderar a este gato. Bueno, pues uno que se va. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí hoy. Voy con la leche del mono al lado. Así un poquito más... Pero bueno. Es lo que hay. ¡Hasta mañana! Venga, hasta luego.